Con la mayor participación posible, siempre avanzado en nuestras ramas, el procedimiento que nos hemos dotado a través de nuestros estatutos, pero creo que hay que ser valiente, no es que el problema es esto de todos unos cuantos, sino que sea fruto de la reflexión de todos, porque hemos recibido una severa derrota y tenemos que tomar una nota, podemos estar mirando hacia otro lado, mientras los españoles y las españolas nos dan un mensaje. Un mensaje que no solo es, por supuesto, la situación de la crisis, la situación del paro, sino también la desafección, la retención y la complicidad, porque es muy importante en cuanto al difícil papel que nos ha tocado vivir en estos meses. Así que nosotros con eso, sino precisamente al contrario, coherente con el planteamiento que les estoy haciendo, creo que este es momento de esperar a que aquellos y aquellas que quieran participar tienen que dar el paso, tienen que ser ellos, los que expresen disponibilidad. ¿Cómo se presenta? Pues con toda la normalidad de la que es capaz un partido que tiene más de 130 años, con esa normalidad total y absoluta, y llegará el Congreso y lo abordaremos con la misma normalidad que se ha hecho siempre, sin ningún problema. ¿Estás a favor de que haya varios candidatos o no solo...? Yo estoy a favor de que sea lo que tenga que ser de forma natural. Ni estoy a favor de que se esfuerce a nadie para ser candidato, para que haya muchos, ni estoy a favor de decirle a nadie que no sea candidato. Yo creo que tiene que ser con normalidad. Toda aquella persona que crea y quiera presentarse debe poder hacerlo. Y aquella que no quiera hacerlo no tiene por qué hacerlo, simplemente porque tenga que haber más de un candidato. Tan legítimo es un Congreso, con un candidato como con siete. Siempre que sea de forma natural, yo es lo único que pido. ¿Habrá candidato andaluz? Pues no lo sé si habrá candidato o candidata andaluz. Puede haber candidatos y candidatas de cualquier comunidad autónoma. Todos formamos parte del Partido Socialista y todos tenemos, siempre que reúnan los requisitos que marca el Congreso, yo creo que las mismas posibilidades siempre que sean los delegados y delegadas al Congreso los que van a elegir. Porque parece ser que Griñán quisiera que el número dos nuevo sea un andaluza. Eso ya tiene que decirlo Griñán. Yo no puedo ser la portavoz de Griñán. Un gran debate y solución a las cosas. Por tanto, esperemos a ver cómo lo vamos a desarrollar, pero en cualquier caso todo positivo. Los resultados son los que son, yo creo que no hay que darle más vueltas. Y ahora lo que nos toca es abordar el futuro. Y el futuro es un partido importante que es más importante de lo que muchas veces los propios dirigentes pensamos. Yo creo que eso es un partido importante para España y es la hora de los militantes. Por tanto, los militantes son los que tienen la palabra y son los que tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Usted es del Congreso con dos candidatos o más? Bueno, los que decida aquel, aquellos que entiendan que pueden aportar para dar la solución al partido. Todo lo que nos queda por venir, que yo creo que es mucho, es importante. O sea, no creo que haya que pensar si tiene una cara nueva o es una cara que ya está. En cualquier caso, yo creo que las cosas somos los que somos y, por tanto, de ahí tiene que salir la solución. Yo creo que, a mí me parece que el máximo de participación, desde mi punto de vista, es lo mejor. Por tanto, yo creo que no le tenemos que tener miedo al futuro ni tenemos que tener miedo a lo que nos queda por venir. Lo que tenemos es lo que tenemos y hemos fracasado y del fracaso, evidentemente, tenemos que sacar reflexiones. Yo creo que la autocrítica es positiva y a mí me parece que los militantes son muy importantes en el partido. Muy importantes. Y como son muy importantes los militantes, yo creo que los dirigentes un poquito de humildad también nos viene bien. Y abrirle incluso a simpatizantes. La participación al partido yo creo que es positivo. Por otra parte, es lo que nos están exigiendo los militantes. Y yo creo que hay que tener la oreja también puesta a lo que dicen los afiliados, lo que dicen los militantes y, sobre todo, pensando en los ciudadanos, que, en definitiva, es lo que nos corresponde. Bueno, yo vengo hoy aquí a defender el derecho de todos los afiliados del Partido Socialista a poder decidir directamente su futuro. Eso es lo que voy a defender y espero convencer a mis compañeros. ¿Me aplajaría un cambio de normas del Congreso? Bueno, parece que hace falta un cambio de normas para que eso pueda ocurrir. Pero bueno, en este país hemos cambiado la Constitución en 15 días. Planteábamos en el programa electoral desbloquear las listas para que los ciudadanos pudiesen elegir. Es decir, el Partido Socialista ha encabezado siempre los cambios. Y si me permiten voy a intentar entrar. Una cuestión más. ¿Sería conveniente que el próximo secretario general estuviera ahora mismo entre los 110 diputados electos? Miren, en democracia hay dos derechos. El derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Yo soy contrario a restringir cualquiera de los dos derechos. Quería preguntarle también por el indulto del señor Alfredo Sáenz. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo con que se indulte a un banquero y menos en instrumentos. Que deroguemos la libertad, sino que tenemos que hacer un Congreso fortaleciendo la democracia interna, abierto, con libertad. Pero digo de paz porque inmediatamente que se termine el Congreso todo el mundo va a estar detrás de quien sea elegido. Y a partir de ahí, ya digo, con un nuevo proyecto, con un proyecto renovado, que tiene que superar perfectamente el 20N, pues ganar las elecciones primero las andaluzas y luego las que vengan. ¿Se gustaría que hubiera más de un candidato? No, de eso no toca hoy. ¿El número 2 andaluz? ¿Afiliados o simpatizantes? ¿Quién debe elegir? No, eso está clarísimo que los delegados. ¿Perdón? Eso es el estatuto, tiene que ser el ordenador. Son todos los militantes, todos los militantes los que en asambleas y luego en congresos provinciales llevan a los delegados hasta el Congreso Nacional. Por lo tanto estamos hablando de que todos los militantes se pronuncian en votación secreta, primero en asamblea, luego en congreso provincial y luego en congreso federal.